Y un hecho particular desencadena otra vez críticas al servicio de emergencia 107. Es local, recuerde que se ha hecho una campaña para, ante una emergencia médica, llamar a ese número y no al 911. Vamos a escuchar el testimonio de esta gente que obviamente critica y dice que no tuvieron la atención adecuada y tuvieron que recurrir al 911, cuando la situación, lo que se está pidiendo, es que sea al revés. Escuchamos el testimonio y después le contamos algo más. Estábamos el sábado en el cumpleaños del enemigo, un año, y de un momento a otro se desmayó una chica, una cuñada nuestra, y golpeó de seco contra el piso. Nosotros, bueno, en el momento no sabíamos qué hacer porque empezó a hacer un ronquido fuerte, no sabíamos si estaba convulsionando. En un momento ella, que sabe hacer el RCP, se dio cuenta no tenía pulso, es más, se desvanecía, no la podíamos mantener derecha en el piso. Le trataba de buscar las pulsaciones y no se las sentía. Nadie que estaba conmigo se las sentía. Entonces, a la mínima duda de lo que estaba pasando, comencé a hacerle masaje cardíaco y a las 6 reaccionó, volvió un poquito. Y tenía el pulso débil. Bueno, nos cansamos de llamar a... Primero llamé al 911, me atendieron a hacerme mil preguntas, no me dieron ninguna respuesta. Me mandaron dos patrulleros porque el 107 no nos atendía. ¿Llamaron mucho tiempo al 107 sin tener respuesta? Sí, éramos 15 personas en un cumpleaños llamando de todos los teléfonos. ¿Y a nadie los atendieron? A nadie los atendieron, a ninguno. Una sola vez me atendieron nuevamente a mí para hacerme preguntas. Pero bueno, después no, no nos atendieron a ninguno. De las 15 personas llamaron, ninguna. Llega la policía y me dice que no la toca nada más. O sea, yo le digo, no tiene pulso. Me dice, no importa, es responsabilidad tuya lo que pueda pasar. Yo le volví a decir, no tiene pulso. Y me decía, no, no, la toques, no la toques. La policía no sé para qué sirve. Sinceramente, el servicio de emergencia está muy malo acá. O unifican todo como antes o que el 107 sea responsable y atienda cuando se lo llama. Porque no se lo llamó de un teléfono solo, sino que de muchos. Obviamente, como correspondiente, fuimos a pedir detalles y ver cuál era la versión desde el servicio de emergencias. Consultamos al médico que está a cargo del servicio siempre, Nicolás Muñoz Cruzado. Nos pidió tiempo hasta mañana, si bien no depende de él la central telefónica ni la oficina que la recepción ha llamado, sino a ellos le derivan esa emergencia. Pero de cualquier manera se comprometió mañana a obtener al menos una respuesta o chequear. Esos llamados. A ver cuál fue la derivación, si estuvo bien, si estuvo mal, qué se hizo. Y cuáles fueron los niveles de respuesta en tiempo. Por eso esperamos hasta mañana a ver si podemos tener la otra campana y que nos expliquen qué es lo que pasó a raíz de esta fuerte queja. Pero bueno, ¿a qué número hay que llamar? La pregunta es para emergencias o para alguna urgencia. Vamos a repasar los principales números a los cuales uno puede llamar. El 911, que se supone está destinado a cualquier tipo de emergencia. La idea es que sea algo policial. Un robo o una situación traumática que merezca una rápida y urgente respuesta 911. Después el otro número importante de emergencias, el que estamos hablando, cuestionado el 107, emergencias médicas. 107, sobre todo en la vida pública o en una vivienda, pero emergencias médicas, que merece algún facultativo, un paramédico, un médico para que nos atiende. Después están los números clásicos. 100 para bomberos y 101 policías, ya que no son números que uno necesite llamar con algún nivel de urgencia, de emergencia, ante un hecho lo puede hacer derivando a estos números. Pero si es emergencia médica 107, el resto de las emergencias 911. Esos son los números ante una eventualidad para llamar y tener en cuenta. Resaltado en rojos, los más importantes.